El día de hoy en este vídeo vamos a hablar del homúnculo de Penfield, qué cosa es, cómo se descubrió, qué aplicaciones prácticas tiene y sobre todo, cómo podemos utilizar este conocimiento para tratar con terapia neural. Homúnculo significa pequeño hombrecito. En la antigüedad, antes del descubrimiento del microscopio, cuando los microscopios no tenían una buena resolución, se pensaba que el espermatozoide era un hombre pequeño, que cuando entraba en el óvulo, simplemente ese esperma que era un hombre pequeño se iba desarrollando hasta llegar a ser un ser humano como lo es, ¿no? O sea, desarrollarse el feto como un hombre tal cual, de tal manera que era solamente un crecimiento, no un desarrollo en biológico como ahora lo sabemos. ¿Qué es el homúnculo de Penfield? En 1937 y 1954, en ese periodo, el neurocirujano estadounidense Wendell Penfield, de ahí viene el nombre de homúnculo de Penfield, y sus colaboradores desarrollaron diversas representaciones de un aspecto llamativo de la topografía cerebral. La presencia de mapas en las vías nerviosas, tanto motoras de movimiento como sensitivas. ¿Qué significa esto? Que en esta parte, en esta parte derecha e izquierda, mapearon dónde se encuentra la zona motora, o sea, los centros controladores, los programas, o las neuronas que controlan todos los movimientos, y también del área sensitiva, de la sensibilidad. Hoy vamos a hablar, nada más de la cuestión motora. ¿Cómo se determinaron estas zonas motoras durante las intervenciones cerebrales, para quitar focos epilépticos? El doctor Penfield, en las cirugías, con el paciente despierto, ya que en la corteza cerebral, en la superficie, no hay dolor, por eso el paciente estaba despierto, hacían pequeñas estimulaciones eléctricas en determinadas zonas, y así podían mapear qué partes del cuerpo eran las que correspondían al movimiento, y también a la sensibilidad. Es decir, se estimulaba con un electrodo cierta parte del cerebro, y por ejemplo, movía la mano, movía el dedo, en otra área movía el brazo completo, en otra área había movimientos faciales o de cuello, y entonces se fue mapeando todo el cuerpo. Es por eso que aparecen zonas muy grandes, como la de la cara, donde hay mucho movimiento, mucha especificidad de movimiento, y también de sensibilidad. Y otras áreas muy grandes, como las manos, otras partes de movimiento menores, como el tórax, o las piernas, etc. De tal manera que, este hombrecito así medio raro, es porque hay áreas específicas, más grandes que controlan el movimiento de unas áreas, como la cabeza, y otras áreas donde el movimiento es más restringido. Así como hay mayor sensibilidad en la cara o en las manos, cuando es la zona sensitiva de dolor de las sensaciones, y otras áreas que son de menor sensibilidad, como la espalda, el abdomen, etc. Entonces, encontramos, resumiendo, que aquí están todas las áreas de movimiento y de sensibilidad. Movimiento que hace que, si por ejemplo una persona se lesiona esta parte, o le quitan esta parte quirúrgicamente, o se lesiona esta parte, obviamente va a dejar de tener movimiento. En relación a la nueva medicina germánica, el Dr. Hammer hizo su mapeo, como todos sabemos, del endodermo, mesodermo y ectodermo. Está en la parte ectodérmica, esta área motora, ya bien definida por el Dr. Hammer, donde están los focos de Hammer. Refiere el Dr. Hammer, que gracias a los conocimientos de este homúnculo, que lo desarrolló el Dr. Penfield, pudo hacer más fácil la localización de estos focos de Hammer en esta área. El Dr. Hammer nos cuenta un caso de una persona, un español que tenía un amigo que no tenía trabajo, y este amigo tenía una empresa, es decir, había un empresario y el amigo no tenía trabajo. De tal forma que este amigo le pidió trabajo al empresario, le dijo, mira, ¿qué te parece si tú me contratas en la empresa y después me corres para lograr que me den un seguro de desempleo? Lo que se llama el paro, es donde el gobierno le paga a las personas que no tienen trabajo. De tal manera que le dice, ok, le da trabajo el empresario a su amigo y ya que está trabajando, lo demanda de un despido injustificado. Y entonces se van al juicio, tiene que pagar dinero, etc. Obviamente se rompe la amistad y un día el empresario va con su esposa a un restaurante y llega a su mesa y a lo lejos ve a su amigo, al que lo había traicionado. Entonces se levanta enfurecido, va a la mesa y lo va a golpear. Y en ese momento, la esposa le detiene el brazo y no lo golpea y la esposa le dice, mira, no te rebajes, no te molestes por esta persona malagradecida y otras palabras antisonantes. Y no tiene caso que lo golpees y él se quedó con las ganas de golpearlo. De tal manera que esa falta de pues concluir el deseo de golpearlo quedó impactado como una emoción, obviamente en el foco de Hammer, del área, del homúnculo, del brazo, por ejemplo el brazo derecho, si es que ese hombre era derecho. y provocó este conflicto de no sacar esa emoción de golpear al amigo que lo había traicionado, llegó a provocarle una parálisis del brazo. De tal manera que empezó a perder la sensibilidad y el movimiento, el doctor Hammer refiere a este caso, que cuando uno toma conciencia, resuelve su conflicto, puede volver a recuperar la función. Ahora bien, en base a este conocimiento, hemos visto, yo tengo por ahí un video que se llama terapia neural germánica. yo, que estudié con el doctor Hammer y que estudié también terapia neural, hago una combinación de esto, les voy a dejar abajo en un link de esta terapia, pero con esta terapia, de terapia neural, con los conocimientos del doctor Hammer de la nueva medicina germánica, yo lo que hago es tomar mi jeringa con procaína, que es la que se aplica en la terapia neural, la procaína, y lo que hago es inyectar el área afectada, muscular, o sea, el área motora donde está la parálisis con muy buenos resultados. vamos a ver un caso de una paciente que tiene un problema motor y donde vamos a inyectar el área motora, yo acostumbro, ya que es un área muy pequeña, inyectar toda el área motora, cuando hay problemas motores de movimiento y cuando hay problemas de insensibilidad, el área sensitiva, o sea, de sensibilidad, recuerden que en la corteza cerebral, en el ectodermo, las vías cerebrales se cruzan, o sea, esta parte del lóbulo cerebral derecho con toda la parte izquierda y viceversa, es decir, si a una persona le da una embolia aquí se paraliza del lado izquierdo y el lado izquierdo se paraliza la parte derecha, entonces, si el paciente tiene un problema de parálisis del lado izquierdo, hay que inyectar el área motora del lado derecho y viceversa, ahora, yo en lo personal inyecto las dos áreas porque de una u otra forma están interconectadas, también por ahí tengo un video donde se explican las neuronas espejo, de tal manera que los dos lóbulos cerebrales en la parte media hacen una interconexión, es por eso que inyecto de ambos lados. Muy bien, pues vamos a inyectar el homúnculo de Penfield, esa es la corteza motora, a la paciente le molesta un poco esta área, entonces, vamos a empezar a inyectarla con procaína, la terapia neural, esta es la parte motora, aquí estoy inyectando la corteza motora, aquí dolió más porque ahí debe de estar más afectado, vamos a voltear para la izquierda, muy bien, vamos a inyectar del otro lado, aquí está la corteza motora del lado izquierdo, y vamos a inyectar, resumen, el homúnculo de Penfield se descubrió por el doctor Penfield por medio de, en operaciones de craniotomía, cráneo expuesto, con estímulos eléctricos donde se podía mapear las áreas motoras y sensitivas de un paciente, homúnculo significa pequeño hombrecito porque se pensaba que en el esperma era un hombre pequeño que iba creciendo en el vientre materno de la madre, y en base a los focos de Hammer y al conocimiento del homúnculo, yo lo que hago es inyectar terapia neural, o sea, la trocaína en el área motora del área del paciente que tiene una parte del cuerpo afectado en este caso de movimiento por cualquier causa que haya sido el origen de la parálisis motora, la parálisis muscular. muy bien amigos les habló el doctor Coutinho espero les haya gustado este video nos vemos en el siguiente conmigo conmigo en el siguiente bury